¡Ese aplauso para el mariachi y para la dueña! Que Dios te aleje de mí, a donde nunca te encuentre Pero que seas feliz y que tengas mucha suerte Amor como fue el tuyo, los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar, si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos, si llegas sola, para qué llegar Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos, si llegas sola, para qué llegar Amor como fue el tuyo, los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar, si no tu vida es perdida Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos, si llegas sola, para qué llegar Tienes que aprender a caminar Tienes que aprender a caminar Tienes que aprender a caminar Estelita Estelita Estelita, podría con usted compensar, Estelita, si usted tiene novio en la vida, siempre hay solución. Cada vez que miro en sus ojos veo lo linda que es, en su dirio en su lindo cuerpo empiezo a desvarecer, en su lindo sueño la vida donde hay pena y hangar, Estelita, si usted me quiere podríamos compensar. Estelita, qué linda que está Estelita, podría con usted conversar Estelita, si usted tiene novio En la vida siempre hay solución En la vida siempre hay solución Mal que mal, pero en la vida siempre hay solución Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino, me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh, mi corazón Oh, mi corazón ¡No! 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 Y hacer tu pecado Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro A ver si con un Te orarás Te orarás Por tu papillo Si yo sé Que sabes Quien querés Y no podrás Ser feliz con ninguno No es conmigo Conociste El amor El amor El amor Te he prometido Que te dio a olvidar Cuando has querido Y yo te supe tal Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Y llorarás Y llorarás Por tu papillo Y si yo sé Es la misma Que querer No podrás Ser feliz solitar Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor María es mi amor Solo con ella Vivo la felicidad Yo sé Yo sé que nunca Nadie más Podría amar Porque la quiero De verdad Por eso Mari Por favor Dame tu mano Y continuemos Siempre así Después de todo ¿Qué más te puedo pedir? Si soy feliz Y soy feliz Muy feliz Un día me faltas tú Que Dios no es tuya Por ti Ya que no volveré a ser En esta vida En esta vida En esta vida En esta vida Sin ti María Sin ti María Yo estoy viviendo Por ti María Es mi amor Solo con ella Solo con ella Vivo la felicidad Yo sé que nunca Nadie más Podría amar Porque la quiero De verdad Si un día Si un día me faltas tú Que Dios me ayude A morir Y a quien no volveré a ser En esta vida En esta vida En esta vida Sin ti María Sin ti María Solo con ti Si pudiera estrechar Sería tan dichoso El mundo más hermoso Lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti ¿Y por qué no empezaste antes? ¿Por qué no hiciste eso? Como que se les olvida Tanta guitarra Y ninguno toca Ese es el error De pagarles antes Esta canción Yo se la dirigí a una chica De mi pueblo Una chica que todo el mundo Decía que era una mala mujer Pero yo pienso lo contrario Porque ella Nunca le dijo que no a nadie Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por amor Esa pared Que no se para siempre Debe caer Debemos platicar Las horas que pensando Estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible Que tú ni comprendas Cuánto te quiero? Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por horas del amor Por horas del amor Debe caer 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 De caer De caer De caer De caer De caer Debe caer Debe caer Debe caer Debe caer Debe caer ¿Por qué Dios habrá hecho tan lindas a las mujeres y tan feo a los hombres? Pero cada mañana despierto con una ilusión de encontrarte en cada mañana y darte mi amor Y darte mi amor, y darte mi amor, y darte mi amor Quiero dar mi corazón a la chica que me quiere Y también todo este amor, quiero darlo a mi manera Y ser feliz una vez sola en la vida Solo una vez sin mentiras, solo una vez por amor Quiero dar mi corazón a la chica que me ama Y también todo este amor, solo ella quiero darme Hoy quiero salir para encontrarme con mi amor Hoy quiero gritar que soy muy feliz Hoy me importa poco de lo que puedan decir Aquellos que al hablar, saben mentir Quiero dar mi corazón a la chica que me ama Y también todo este amor, solo ella quiero darme Hoy quiero dar mi corazón a la chica que me ama Hoy quiero salir para encontrarme con mi amor Hoy quiero gritar que soy muy feliz Hoy me importa poco de lo que puedan decir Aquellos que al hablar, solo saben mentir Como poder saber si la vida que llevamos No nos da tiempo a pensar Como poder saber si la vida que no está Como poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Extraños parecemos Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un amor y el mío Demos un golpe a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer Como poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Extraños parecemos Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Entre tu amor y el mío Entre tu amor y el mío Así no puede ser Así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos mañana Y empecemos mañana Un nuevo amanecer Como poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Te he prometido que te he de olvidar Te he prometido que te he de olvidar Cuánto has querido Cuánto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Te he prometido Que te he de olvidar Cuánto has querido Yo te supe dar Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Se va una chacaredita Bien santiagueña Yo no sé cómo empezar Para contar de mi pago La boca se me hace agua Ni siquiera lo he nombrado Tiene dos ríos famosos Que no hay dique que los pare Son los más lindos del mundo No me digan que no saben A las tierras pa' sembrarle No hay tierras que se le igualen Se siembra por la mañana Y se cosecha de tarde Ya tienen que darse cuenta Todo dicho está en mi canto Se me pago más hermoso En donde no existe llanto Se va la segundita Somos lentos para hablar Total la vida va sola Además eso en mi pago Nunca pasará de moda Para que nos vamos a apurar Esta tierra que promete Que más se puede pedir Hasta el buen monstruo que canta Para suerte nació allí A los postres me olvidaba De esos que tan lindos son Empezando por las dunas Terminando en el mistol Y ahora sí con el permiso Voy a sacarme el sombrero Quiero nombrar a mi pago En Santiago del Estero Por un cajilito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Ya al fin yo te encontré Con un cajilito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Ya al fin yo te encontré Las canciones que yo canto Una y otra vez Para quien yo quiero Siempre las pensé Por eso a tu lado Siempre me verás reír Es la suerte mía Es la suerte mía De que sea así Con un cajilito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Ya al fin yo te encontré Con un cajilito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Ya al fin yo te encontré Siempre en las mañanas Siempre en las mañanas Cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho Comienza a latir El corazón mío Que has dejado de sufrir Al saber que siempre Serás para mí Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Ya al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto Una y otra vez Para quien yo quiero Siempre las pensé Por eso a tu lado Siempre me verás reír Es la suerte mía De que sea así Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Ya al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Ya al fin yo te encontré Como yo estoy Ni comprometido Ni casado Ni nada Y usted Ni comprometida Ni casada Ni nada ¿Por qué no charlamos rapidito? ¿Eh? ¿Han lo sentido tan solo? ¿Ah? También Libre salterito Con apura y sin suerte Y usted También Libre salterita Agraciado y sin nadie ¿Por qué no paseamos un poquito? ¿Eh? ¿Han puesto en cielo tan lindo? ¿Ah? Busco compañera Y yo le ofrezco Digo yo no sé Si usted querrá Compartir las horas De mi vida Junto ya no habrá más soledad Como yo no estoy Ni comprometido Ni casado Ni nada Y usted No está Ni comprometida Ni casada Ni nada ¿Por qué no charlamos rapidito? ¡Eh! ¿Han lo sentido tan solo? ¡Ah! ¿Qué no charlamos rapidito? ¡Eh! ¿Han lo sentido tan solo? Jamás podré olvidar Las noches que te besé Estas son cosas que pasan Y es el tiempo quien después dirá Tú fuiste buena al pensar Que yo a ti te amaba ya Estas son cosas que pasan Y es el tiempo quien después dirá No sé por qué Tan rápido de ti ¿Por qué me ilusioné? ¿Por qué te conocí? No eras para ti El mundo gira y gira Y cuando gire, chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Tú encuentras el final Que el comienzo para más Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan Y es el tiempo quien después dirá Ese aplauso bonito para los músicos Que hacen el favor de acompañarme gratuitamente No sé por qué Tan rápido de ti ¿Por qué me ilusioné? ¿Por qué te conocí? Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gire, chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Te encuentras el final Y el comienzo para más Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan Y es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá Es el tiempo quien después dirá Me duele que te vayas Te juro que me duele Te dice tantas cosas Que tendré que callar Porque están en mi alma Y en cada una de ellas Yo tengo tu recuerdo Que es mi felicidad Con nadie me compares Es lo que más te pido Si puedes con cariño Recuerda nuestro amor Que si vuelvo a encontrarte A ti en mi camino Voy a quererte mucho Yo sé que mucho más Yo no sabía hasta ahora Cuando se pierde algo Yo no sabía hasta ahora Lo que es perderte a ti Si vuelves a mi lado Si vuelves a mi lado A la mamá bonadora Voy a quererte mucho Yo sé que mucho más Con nadie me compares Con nadie me compares Es lo que más te pido Jesús es mi pastor Nada me faltará Todo por el amor Que él me tiene Que él me tiene Me da Padre nuestro que estás Aquí en mi corazón No te alejes jamás Aunque sea un pecador Yo creo en Jesucristo Para llegar al cielo Por la fe que yo tengo Porque siempre fue bueno Alabarás a Dios Alabarás a Dios No importa la ocasión Para que seas feliz Para que seas mejor Yo quiero orar por ti Con todo el corazón Dios quiere eso de mí De todos pide amor Yo creo en Jesucristo Por la fe que yo tengo Porque siempre fue bueno Aleluya 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 Gracias, Mariachi Aleluya 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 Tú, no quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si ya me faltas Tú, no quiero ni pensarlo, amor Pídeme la vida y te la bajaré Te pide lo que es que ya se acabaré A lo que me diga no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise y cuando te amaré Porque te ha sido para mí el amor Régalo malito que me ha dado Dios Padre yo quiero pedirte en el nombre de Jesucristo Que bendigas a todos A cada uno de los que están aquí presentes Que bendigas a sus familias No importa donde se encuentren Te lo pido en el nombre de Jesucristo Que es sobre todo nombre Quisiera esta noche tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas Tú, no quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas Tú, no quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la estrella hasta allá, mire Muchas gracias Que Dios los bendiga El Señor los ama Gracias Padre en el nombre de Jesús Gracias Gracias por este momento tan lindo, tan hermoso Gracias Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hoy mismo él te quiere ayudar. Hoy mismo él te quiere ayudar. Hoy mismo él te quiere ayudar. Todos tienen una madre. Yo le pido adiós. 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 No hay tierras que se le igualen, se siembla por la mañana, y se cosecha de tarde, ya tienen que darse cuenta, todo dicho está en mi canto, se le pago más hermoso, en donde no existe tanto, se va la segundita. Somos lentos para hablar, total la vida va sola, además eso en mi pago, nunca pasará de moda, ¿para qué nos vamos a apurar? Esta tierra que promete, ¿qué más se puede pedir? Hasta el buen mozo que canta, para suerte nació allí. A los postres me olvidaba, de esos que tan lindos son, empezando por las dunas, terminando en el mixtor, y ahora sí con el permiso, voy a sacarme el sombrero, quiero nombrar a mi pago. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.